Empezó la temporada de avistamiento de ballenas en Buenaventura, por ese motivo se llevó a cabo el lanzamiento en Huanchaco, hoy en horas de la mañana. La CBC ha manifestado que está lista para poder efectuar controles para la conservación de esta especie de los gigantes marinos. Inicia la temporada de avistamiento de ballenas en las aguas del Pacífico Colombiano, y como es tradicional, la CBC como autoridad ambiental ya se encuentra en la fase final de la capacitación de los nativos y motorizas que participan de manera activa en este ejercicio. La meta principal es salvaguardar el recurso marino y evitar el registro de accidentes. Nuestra misión es conservar el medio ambiente en condiciones óptimas, nosotros hacemos parte del comité, en el cual dictamos capacitaciones, preparamos a los guías turísticos y estamos haciendo presencia para que ni los operadores turísticos, ni los nativos que ejercen el ejercicio del ecoturismo, atenten contra el medio ambiente. En ese sentido, además, lideramos campañas con los turistas que visitan nuestras costas para este importante evento, en el sentido de que no dejen residuos sólidos en la playa, no ingresen elementos, digamos, tóxicos ni nocivos con el medio ambiente, y estamos presos para que en cualquier momento podamos, digamos, ejercer la autoridad y los procesos sancionatorios y los comparendos ambientales de aquella lugar. Una de las tareas que la autoridad ambiental cumplirá durante esta temporada será el acompañamiento y labores de inspección, así como la vigilancia en las diferentes zonas donde se da este majestuoso espectáculo.